El Comité Ejecutivo de la Barra de Abogados de Durango convoca a sus agremiados a participar el viernes 12 de octubre a las 18 horas en las instalaciones del propio colegio y formar parte de la junta previa para el torneo de tercias de básquetbol que se denominará Miguel Ángel Ortiz Gallegos. Las inscripciones están abiertas esta semana en el Colegio de Abogados con Omar Sierra y Pedro Esquivel. Serán gratuitas. Habrá premios para los tres primeros lugares.